Música Puede que te digan tus amigas que muy mal estoy pasando desde aquella tu partida Que me la paso llorando y que no salgo ni a la esquina No demora no encontrarte que mi vida es un fracaso Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías Que me aferro como un loco a la esperanza que algún día Te despiertes recordando que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días También es probable que te cuente Que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreto y cuando alguien te menciona No se quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío, fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas detrás, le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día También es probable que te cuente Que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte No soy nada discreto y cuando alguien te menciona No se quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío, fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas detrás, le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día Yo, yo no supe lo que tenía Yo me llamé en la madrugada Y pidiendo tu explicaciones del porqué hoy a ti soy nada Probablemente me digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente en ti solo Quiero no observarte aunque me llenes los ojos Con esa belleza que siempre me tuvo a tu toco Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Ese día que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se mía tantas veces Dudo que te olvides Eso probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Mucha, mucha raza, Guadalajara Y que esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos y se vía tantas veces Hubo que te olvides eso Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado ¡Suscríbete al canal! Tal vez, alguno de los dos ya esté casado Durmiendo en el lugar equivocado Tal vez, también te han preguntado Si existe alguien más y lo has callado Tal vez, estamos en problemas Tal vez hemos soñado una aventura No importan los años, amor de mi vida Yo siempre te extraño Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me siento culpable Me encuesto con alguien por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Tejoro ira Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal ¿Qué tal si nos vemos? ¿Qué tal si nos vemos? Ni nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos? Por última vez Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me encuesto con alguien por obligación Yo estoy confundido Yo estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Tejoro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos? Ni nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos? Por última vez Por última vez Por última vez A la niña que ahora está En tu lugar No vengas a confundirme No me pongas a pensar Si me dices que me amas Si me dices que me amas Algo va a pasar No me busques No me busques No me busques No me busques Porque soy un inseguro No me busques 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 Es porque puedo ser infiel Y podemos terminar Y en el hotel No despiertes mi deseo Mi tan poco el inter Puedo caer en tus brazos Otra vez No me busques por el que soy un inseguro Te otra vez lo dejaré Todo por ti Me conoces demasiado Y ya sabes qué decir Lo que salga de tu boca Se puede cumplir Se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Con una mala decisión No querer volver conmigo Sé que no lo encontraré Pero buscar el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Yo podría vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Funcionaba sin bebidas Nunca levanté la mano Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando La reunión con los amigos Funcionaba sin bebidas Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Me está doliendo Me está doliendo Me está doliendo Tu desprecio Tu desprecio No tener ni una razón De ti Por ser un tonto Hoy te he perdido Y el frío de la soledad Ya lo sentí Pero este orgullo No me permite buscarte Las consecuencias Las pagó con intereses En la garganta Siento un nudo Que me ahoga Y las ganas Y las ganas de estar contigo Me traicionan Y ando borracho Tratando de no pensarte De que las ganas De mirarte No me ganes Que nos parece Que entre más Paseo botella Más te recuerdo Y la herida No me cierra Sé que te he dado Muchas razones A marcharte Pero mi corazón Es tempo Y yo le digo Que es demasiado tarde Y ando borracho Tratando de no pensarte De que las ganas De mirarte No me ganes Que nos parece Que entre más Paseo botella Más te recuerdo Y la herida No me cierra Sé que te he dado Muchas razones A marcharte Pero mi corazón Es tempo Y yo le digo Que es demasiado tarde No me cierra 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 ¡Gracias! 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 Guadalajara Mejor que estar aquí en Guadalajara Donde comenzó todo Como estamos y esto que había por nombre Me dejé llevar ¿Ese era María Cheño? Ah no, verdad Tú no tienes la culpa De lo que aquí pasó Se me fue de las manos Comencé a sentir amor Te debo una disculpa Y el culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funcionaba Sin ser nada, sin amor Solo la atracción Y pasión dominaba Nuestros momentos No me dejó en la misión Por tenerte Fue creciendo Pude Al marzata Se me olvidaba Que esta relación No es nada Y me dejé llevar Muchas, muchas gracias Entregando por completo Lo que jamás quisiera Se me olvidaba Que esta relación No es nada Y me dejé llevar Ay, Diosito Algo muy especial Para todas las fans Que yo sé que les gusta mucho Gracias por apoyarme De las redes sociales Hasta ahorita Gracias por siempre Estás con la mía Todas las chulas Ya saben que las amo mucho Dicen que yo fui su amante Y que la adoré Y que le supliqué Que no se fuera de mi lado Y que le mandaba Y que le mandaba rosas De mes en mes Y que lamenta mucho usted El haberme dejado Me va a disculpen que la adoré Señora Pero no recuerdo Y disculpen que la adoré Y disculpenme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Le causó Ya la memoria Al corazón? Dicen que sus besos Fueron mi debilidad Y que caminamos juntos De la mano Te va a disculpen Señora Pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Le clausuró Ya la memoria Al corazón? ¿Quién es usted? El día de hoy Desde nuestro ensayo Les cantamos esta bonita canción Para todos nuestros fans Porque usted es la primera Me da mucha tristeza Ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Solo si me quieres Yo sé Que es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Te doy Te doy Pues no te importa Si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te ama Me están sobrando Los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás Obligándome A rendirme Para al final Decir que yo Tuve la culpa Y si no cambias Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar Para ser igual Que tú Contigo Y no es venganza Ni rencor Ni mucho menos Es simplemente Dar lo mismo Que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Que alguien te negó Y así sona el grupo firme Me están sobrando Los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás Obligándome A rendirme Para al final Decir que yo Tuve la culpa Y si no cambias Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar A ser igual Que tú Contigo Y no es venganza Ni rencor Ni mucho menos Es simplemente Dar lo mismo Que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Que alimente el ego Saludos a todos De los más Eso ya es para ustedes Puro grupo Tal vez De uno de los dos Te has de casado Dormiendo en el lugar Y equivocado Tal vez También te han preguntado Si existe alguien más Y lo has callado Tal vez Estamos en problemas Tal vez Hemos soñado Una aventura No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me he puesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Después de ti Ya no volví a ser el amor Ya no volví a ser el amor Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me he puesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor No volví a ser el amor Por eso Cuál adiós Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto Ni respeto Menos amor Yo solo soy la cuerda Donde secas tus sueños Me cagas El calor del pecado Por eso Cuál dolor Donde la pena tiene por morar Un corazón Sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme Sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Para mi corazón Solo es un descalado La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás Una plinga de lluvia La tempestad La tempestad Si 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 Por eso Cuál dolor Hace tiempo Hace tiempo Que te fuiste Mi corazón Te despidió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme Sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalado La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás Una plinga de lluvia Creo Que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes Por qué te lo digo Porque como siempre Negarte es la parte Que mejor hoy te sale No me lo confirmes Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto Que me queda Muy poco De bienes Me cuento Las cosas que haces Y dices Me afectan Y solo Si son tus errores Me cuentan No 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 me pidas Que en mi calle Baje la voz No 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 de todo, mejor me alejo, otro error y punto, yo mejor me alejo. Te advierto que le queda muy poco de vida este cuento, las cosas que haces y dices me afectan y solo si son tus errores me cuentan. No, 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 no me pides que me caiga bajo la voz, yo lo he dado todo por nosotros dos y que por mi mirada te no siento nada. No, no me pides que me caiga bajo la voz, que te van a oír, me da la gana, solo te vengo a exigir respeto, o mejor te dejo otro error y punto, yo mejor me alejo. Otro error y punto, yo mejor me alejo. Vengo hoy a confesar, padre lo que he hecho mal, traigo sangre en las manos, ya me empieza a quemar, es la de mi hermano. Aquí estoy, cuénteme hijo y no tema de Dios, si se siente olvidado, para eso está el perdón, dime lo que ha pasado. Es muy simple, mi vida no vale nada, traicioné a quien más amaba, a ese hermano de mi alma, lo clave en la cruz con balas, yo se lo vendí al cartel. Y el mismo Judas, me clavaría las uñas, por decirle donde andaba, fue que vieron con la casa, donde mi madre vivía, me dejaron sin familia, pues cambió el itinerario, y en la casa de mi jefa, lo encontraron los contrarios, y nadie quedó con vida. Hijo Dios, está más allá del bien y mal, pero tu alma malvada, no tiene salvación, que da por siempre la espalda. Es muy simple, tu vida no vale nada, traicionaste a quien te amaba, a ser hermano de tu alma, lo clavaste por la espalda, y tu familia con él. Ni él mismo Judas, te clavaría las uñas, lo que miras, tú lo matas, y así quemaste tu casa, por hacer algo de plata, tu alma ya no vale nada. Para los que viven recio, se encuentra lista una cosa, y también, para todo lo que ama. ¿Cómo le haré para ser el único dueño, de ese enorme corazón, que no tiene llenadera, ni limita en el amor, que enamora y al final deja clavada una esquina? Eres mujer que se mete con el primero, que te llama la atención, te entregas a lo que sea, ya con tu mala intención, eres hierba, venenosa, infectaza, quien te pisa. Mejor solo, y me evito ese dolor, y tu boca hay en razón, para el amor no hay triza. No negaré que siempre me gustó tu cuerpo, y ahora me provocas calor, pero no eres nada seria, pa' darle continuación, porque a cualquiera hipnotizas, con tus caderas hermosas. Ya para qué estar siguiendo tu camino, no vales mi obsesión, si no me tomas en cuenta, pura mortificación, al fin que como tú hay muchas, no batallo pa' esas cosas. Me despido de esta triste situación, esto ya se terminó, me diste espinas por rosas. No, 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 no. No, 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 no. Lo mejor. Mis últimas palabras, las dejas de un momento, y no, no me arrepiento, ni retrocederé. Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiar Ya me dé las primas, te deseo lo mejor Y si me quieres odiar, por Dios que lo voy a aceptar Escúchame bien, escúchame, ya no podemos continuar Mis últimas palabras podrán causarte heridas Pero con las mentiras te puedo hacer un mal Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste, recordaré tu amor Y si me quieres odiar, por Dios que lo voy a aceptar Por Dios que lo voy a aceptar, escúchame bien, escúchame Ya no podemos continuar Mis últimas palabras podrán causarte heridas Pero con las mentiras te puedo hacer un mal Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste, recordaré tu amor Probablemente te llamé en la madrugada Y pidiendo te explicaciones del por qué hoy a ti soy nada Probablemente me digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza que siempre me tuvo a tanto Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás ya permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Y haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en reintentro Que necesitas mis besos Que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Dudo que te olvides Es eso probablemente Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Mucha, mucha, mucha Gracias, Guadalajara Mucha, mucha, granza, Guadalajara Probablemente Probablemente Si esto dure solo un tiempo O quizás ya permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en reintentro Que necesitas mis besos Que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Y se veía tantas veces Hubo que te olvides Es eso probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Me hubieras dicho Que no tenías ganas De enamorarte Y tal vez Te hubiera dicho Que por favor buscaras En otra parte Y en vez De eso dijiste Que tú veías Esta vida conmigo Y como yo Si me miraba contigo Sin darme cuenta En tus palabras Creí Y así Caí Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Que Dios valorara Para otra persona Que si me valorara Que si me valorara Hicimos algo muy especial Para todos ustedes Este tallito acústico Canciones del disco Canciones Que conocieron por redes sociales Esperemos lo disfruten A todos nuestros amigos A todos los medios Para nuestros fans Y que mejor que estrenerlo Aquí en Guadalajara Donde comenzó todo Y comenzamos Que esto que había por nombre Me dejé llevar ¿Eso era María Chello? Ah no, verdad Tú no tienes la culpa De lo que aquí pasó Se me fue de las manos Comencé a sentir amor Te debo una disculpa Que el culpable aquí soy Ya lo nuestro funciona Sin ser nada Sin amor Solo la atracción Y tú haciendo De nada Nuestros momentos No me faltó Y la ambición Por tenerte Fue creciendo Fue creciendo Y me dejé llevar Perdiéndome En tus besos Las caricias Los momentos No pude Almarzar Y me dejé llevar Deseando ser Tu dueño Entregando por completo Que tú lo que jamás Quiserás Se me olvidar Que esta relación No es nada Me dejé llevar Ay, Diosito Algo muy especial Para todas las fans Que sé que les gusta mucho Gracias por apoyarme De las redes sociales Hasta ahorita Gracias por ser Gracias para mí Todas las chulas Ya saben que las amo mucho Dicen que yo fui su amante Y que ladré Y que le supliqué Que no se fuera De mi lado Y que le mandaba Rosas de mes en mes Y que lamenta mucho Usted El haberme Detado Me va a disculpar Señora Pero no recuerdo Y discúlpeme El atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón? Dicen que sus besos Fueron mi debilidad Y que caminamos Yo no soy aquel Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón? ¿Quién es usted? El día de hoy Desde nuestro ensayo Les cantamos esta bonita canción Para todos nuestros fans Porque usted es la primera Me da mucha tristeza Saber cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Que hablando esto se arreglaría Más te mentiría Si te dudo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Qué caro estoy pagando Haberme enamorado Taperidamente Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta De tus intenciones Poco a poco mataste Mis ilusiones Mientras tú jugabas Con otros brazos Y otra piel Y ahora resulta Que no quieres Que me aleje Que estás muy arrepentida Eso hubieras pensado Cuando de mí Te reías Qué caro estoy pagando El haberte conocido Intentaré borrarte De mi mente Con alcohol Una banda Unas leves Un bucana Y un suspiro Serán los ingredientes Por olvidarme De tu amor Qué caro estoy pagando Por fijarme En tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Tú no tienes vergüenza Mucho menos Corazón Qué caro no tienes vergüenza ¿Qué caro no tienes vergüenza Por fijarme en tu belleza Por fijarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Tú no tienes vergüenza La verdad La verdad no pensamos Ni imaginamos Todo lo que pasaría Solo con una mirada Te acercaste Te acercaste de una forma misteriosa Y en ese preciso instante Te confieso me gustaba Despercaste en mí Tú la curiosidad De repente Este amor Empezó a entrar Pero de ese amor Del bueno Y es que ya estaba escrito Que me tocaban Tus besos Que de una y mil maneras Nos diríamos Un te quiero Y es que algo tan perfecto No puedo ponerle Pero Cualquier momentito Es bueno Para darte a ti Un buen beso Y como no enamorarme Si tienes lo que me gusta El proceso de quererte Vieras cuánto se disfruta Los caminos de tu cuerpo Los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Y es que ya estaba escrito Que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras Que de una y mil maneras Nos diríamos Un te quiero Es que algo tan perfecto No puedo ponerle Pero Cualquier momentito Es bueno Para darte a ti Un buen beso Y como no enamorarme Y como no enamorarme Si tienes lo que me gusta El proceso de quererte Vieras cuánto se disfrutan Los caminos de tu cuerpo Los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados De los temas más importantes De la carrera de Tama Marroma Conmigo Más peraza Juan a Dios Llama a uno cien mil Como ustedes la conozcan Juan a Dios Donde ni siquiera hubo oferto Ni respeto Menos amor Yo solo soy la cuerda Donde secas tus sueños Me dejamos Al calor del pecado Por eso Tu alto dolor Donde la pena Tiene por morada Tu corazón Sin mi corazón Después de tantas lágrimas Lloradas Quedarme Sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti Voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalado La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás Una plinga De lluvia Sí, 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 sí Sí, sí, sí Por eso fue al dolor Hace tiempo que tú Hace tiempo que tú fuiste Mi corazón Te despidió Después de tantas lágrimas Lloradas Quedarme Sin ti No se haber perdido nada Si piensas que sin ti Voy a morir Hace tiempo que tú Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalado La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás Una plinga De lluvia Hola Dios Creo Que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes Por qué te lo digo Porque como siempre Negarte es la parte Que mejor te sale No me lo confirmes Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto Que le queda muy poco De ver este cuento Las cosas que haces Y dices me afectan Y solo si son tus errores Me cuentan No, no, no No me pidas Que me calle Que baje la voz Yo lo he dado Todo por nosotros dos Y tú con mirada Y no siento nada No, no me pidas Que me calme Que te van a oír No, no me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto Mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Te advierto Que me quedan Que me quedan Que me quedan muy poco De vida Este cuento No, no, no me pidas No, no me pidas Que me quedan muy poco Otro error y punto Otro error y punto Yo mejor Mi alma Lo clave en la cruz Con balas Yo se lo vendí al cártel Y el mismo Judas Te clavaría las uñas Por decirle Donde andaba O el que vieron Con la casa Donde mi madre vivía Me dejaron Sin familia Pues cambió El itinerario Y en la casa De mi jefa Lo encontraron Los contrarios Y nadie Quedó con vida Y eso es para todos Los que viven de eso Cerreños El suelo Hijo Dios Está más allá Del bien y mal Pero tu alma maldada Y tu salvación Te da por siempre El espalda Es muy simple Tu vida No vale nada Traicionaste A quien te amaba A ser hermano De tu alma Lo clavaste Por la espalda Y tu familia Con él Ni él El mismo Judas Te clavaría las uñas Lo que miras Tú lo matas Y así quemaste Tu casa Por hacer algo De plata Tu alma Ya no vale nada Para los que ven recios Se encuentra lista Una cosa Y también Para todo lo que ama Como le haré para ser el único dueño De ese enorme corazón Que no tiene llenadera Ni limite en el amor Que enamora y al final Deja clavada una esquina Eres mujer Que se mete con el primero Que se llama la atención Te entregas a lo que sea Ya con tu mala intención Eres hierba Venenosa Infectaza A quien te pisa Mejor es solo Y me evito ese dolor Y tu obra y el razón Para el amor No hay prisa No negaré que siempre me gustó tu cuerpo Y aún me provocas calor Pero no eres nada seria Pa' darle continuación Porque a cualquiera Inmortizas Con tus caderas Hermosas Ya para qué Estar siguiendo Tu camino No vales Mi obsesión Si no me tomas en cuenta Pura mortificación Al fin que Como tu hay muchas No batallo Pa' esas cosas Me despido De esta triste situación Esto ya se terminó Me diste espinas Por rosas Música 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 Mis últimas palabras Las dije a solo momento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo Tranquilo Y no, no me arrepiento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarse Ya un término Me lastimaste Pero se lo Lo mejor Y si me quieres Dar mis últimas Palabras Podrán causarte heridas Pero con las mentiras Pero con las mentiras Te puedo ser un mal Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Recordaré tu amor Con mis ojos Con mis ojos Y sus siete ranchos ¡Ay, hija! Y si me quieres Odiar Por Dios Que lo voy a aceptar Escúchame bien Escúchame Ya no podemos continuar En mis últimas palabras Podrán causarte heridas Odiojungle 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 Audio Jumbo